Tiro en honor y lealtad a nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana de Venezuela y del mundo. ¡Listo! Convocamos para mañana, sábado 1 de abril, a acompañar todos de manera multitudinaria la sesión especial en calle, en la Asamblea Nacional, que se realizará en la Plaza de Humberto, en Caracas, a la 10 a.m. ¡Interpetencia y patria socialista! ¡Viviendo el deseo! ¡Chávez vive en Caracas! ¡Apacia sigue! ¡Gracias!